El jardinero Romer Cuadrado quiere culminar esta temporada con un campeonato en el equipo que sigue desde niño y en el que trabaja actualmente, los Leones del Caracas. Desde niño soy caraquista y bueno, Dios me regaló la oportunidad de ser campeón en México ahora con Venezuela y pues cerrar el año con un campeonato aquí sería lo mejor para mí. Mi familia es magallanera pero mi papá siempre ha sido del Caracas y pues me sentaba con él, recuerdo cuando veía que a Kroger o a Abreu o a todo ese equipo pues y nada, siempre he sido caraquista y recuerdo que cuando firmé mi papá fue el que celebró por mí. Cuadrado contó que aprendió a querer al béisbol gracias a su papá. Mi papá siempre me llevó de niño al estadio y realmente ahí le agarré amor, soy de maturín pues como sabrás no hay mucho béisbol allá, lo que se maneja más es el fútbol pero pues gracias a mi papá como que le agarré ese cariño y nada, aquí me mantuve y bueno, aquí estoy. El jugador se encuentra en la agencia libre a la espera de llegar a un acuerdo con algún equipo en Estados Unidos. Todavía no he conseguido nada, el mercado está lento con esto del paro que hay en grandes ligas y pues también nos afecta un poco a nosotros ligas menores y realmente pues nada, sigo esperando, sigo esperando que algún equipo pues muestre su interés y conseguir esa firma. Romer Cuadrado pertenece a la organización de los Leones del Caracas desde noviembre del año 2020. Desde Caracas les reportó Darvinson Rojas. Gracias por ver el video.